Al menos una decena de dictaduras han caído usando sus métodos no violentos. Gene Sharp, nominado al Premio Nobel de la Paz, ha inspirado las revoluciones de Serbia, Ucrania, Egipto y más. En la próxima edición de Enfoco, conocemos a este profesor de la revolución no violenta e indagamos cómo sus métodos son usados contra decenas de regímenes. Te esperamos solo por HITN. ¡Gracias!